Ya estamos de regreso en encendido, Frazo. Te toca a ti. Me están puxando por allá, pero te toca a ti. Te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti. Vamos a tocarnos. ¿Te acuerdan? ¿Recuerdan aquella campaña? Tócate para que no te toque, que era por el cáncer de mar. Necesaria, además que lo tuvimos recientemente. Sí. Si uno habla de teatro en este país y de teatro social, de teatro comunicativo, de teatro importante, tiene que tener siempre el nombre de ellos. Dano Conde, caraqueño. ¿Cómo es que son las esquinas? Yo primero quisiera decir. Usted va a decir lo que le estoy preguntando. Bueno, después le contesto. Mira, con los pobres de la tierra, mi suerte yo quiero echar. Y tengo encendido el corazón por Venezuela y el mundo entero para que no haya hambre. Y ahora sí te contesto. Yo nací de Pepe Alemana Cochera. Soy sanjuanero y comencé a boxear desde muy temprana edad. ¿Y no bolseaste con Cruz Villegas? No. No, se podía ganar, oíste. Tu amigo Cruz Villegas. Quisiera arrancar por mis raíces. Yo soy hijo de una yecuana, una india y de un italiano. Quisiera decir a Nacarina Rote, a Mucompa, pororo y totonato. Solo nosotros somos gente. Aquí no hay cobardes ni nadie se rinde. Y esta tierra es nuestra. Qué importante, mucha fuerza, ¿no? Oíamos mucho decir a Chávez eso, Ana Rosa. Ese canto. Yo quería decir otra cosa a esta bella mujer, ¿no? Que debe ser llamada Rosa Ana, porque la Rosa es primero. Las rosas son tan bonitas como usted. Entonces, de llamarla Ana Rosa no pega. Bueno. Ana, Ana, Ana es la más rosa de María. Ese es revolucionario, que hasta quiere cambiarme el nombre. Sí, hombre, así es, eso es revolución, así es. ¿Qué para ti, qué significa, Yorlando Conde, este homenaje de este domingo que te hace tu gente allí en la Ana Julia Roja? Bueno, es la consecuencia de una lucha de clase. Es estar siempre donde están los explotados, contra los explotadores. Es ir en contra del criminal más grande que ha habido en el mundo, ¿no? Durante 200 años, que se le ha dado lo que le da la gana. El imperialismo yanqui, ¿no? Es la consecuencia de esa lucha que yo he hecho, ¿no es verdad? Hoy en día, ¿no es verdad? Con mucha humildad, con mucha humildad. Pero consecuente siempre, ¿no es verdad? Con las ideas libertadoras. Y sobre todo, sintiéndome también de un país, ¿no es verdad? Que tiene una historia hermosa bella. De Simón Bolívar, de Huaycaipuro, de Francisco de Miranda, de toda esa gente que no solamente ha nacido en Caracas, sino en Venezuela. Del negro José Leonardo Chirino, ¿no? De toda esa gente, de Zamora. Yo soy heredero legítimo y como tal, respondo a eso. Respondo a esas condiciones políticas, sociales y económicas que ellos plantearon. Y hoy más que nunca, nosotros estamos en pie de guerra contra el imperialismo. Y yo puedo decir que viva Palestina libre, ¿no es verdad? Que viva Siria, que viva todos los países que luchan. Sobre todo, que viva la FARC en Colombia, ¿no? Y que un día triunfará Colombia, su gente que está peleando. Y que nosotros debemos de ayudarlos a ello más bien, ¿no? En ese sentido. Pienso que también hay una cosa muy importante. Las artes deben de estar al servicio de la transformación de la sociedad. Un arte que no diga nada, un arte que verdaderamente más bien confunda al ser humano, es un arte condenado, ¿no? Yo he hecho un teatro, soy egresado de las artes escénicas de la Universidad de Chile, donde tuve el honor de tener profesores hermosos y bellos, de una caída de inseguridad humana, como Pedro Horto, como Víctor Jara, como Pablo Neruda, como Agustín Cire. Toda una cantidad de gente maravillosa y estupenda. Yo soy, en cierta forma, lo que se dice el discípulo de ellos, ¿no? Yo agarré allí, yo recuerdo ahora, cambiando a lo que estamos hablando, yo recuerdo cuando usted era muy peleador y estaba en el Nacional, junto con el Diablo, y nosotros fuimos y nos presentamos en los talleres, ¿no es verdad? Y después nos llevaron presos. Bueno, entonces, toda esa represión, ¿no es verdad? Nos recuerda entonces esa lucha, ¿no? Y yo quería recordártela hoy aquí, le dije a Frazo, ¿no es verdad? Que a veces viene con la camisa de pijama. Como hoy, este vino cambiando todo hoy. Este fue como el mazo dando, pero el viernes. Mire, señor Conde, una pregunta, fíjese. Usted habla con esa energía que nos motiva y nos activa a todos los venezolanos, pero ¿cómo hacer para traspasar esa llama que usted tiene a esos jóvenes que hoy en día no encuentran refugio en la cultura, sino en redes sociales, que no tienen nada de malo las redes sociales, sino que se pierden, que no participan del sentimiento de ser venezolano? ¿Cómo invitarlos de nuevo a eso? Bueno, muy fácil. Hay que hacer la revolución cultural. Hay que cambiar por completo la educación, por completo. Tenemos que cambiar esos valores mercantilistas por valores espirituales. Nosotros tenemos una gama hermosa y bella. Un hombre que perjudició quemarse antes de entregarse al invasor español, ¿no es verdad? Y dijo, vengan a ver el último grito de este hombre libre por estas tierras. Entonces, yo pienso que de ahí venimos nosotros. Que nosotros venimos de un Francisco de Miranda, que peleó en los cinco continentes, que aportó tantas cosas a la humanidad. Nosotros, que está en el arco del triunfo en París, ¿no? Eso es una cosa hermosa, bella. Nosotros venimos de un hombre, ¿no es verdad? Que salió con 500 hombres descalzos, medio desnudos y libertó cinco países. Hoy en día, seis con Panamá. De ahí venimos nosotros. Nosotros venimos de un Francisco de Miranda, de un José Antonio Sucre. Nosotros venimos de un Zamora. Y nosotros venimos de los últimos muchachos que han matado aquí, ¿no es verdad? Por ejemplo, pues que son numerosos, ¿no? En este periodo. Pero de ahí venimos. Y los que tenemos esa herencia, ¿no es verdad? Sabemos verdaderamente qué es lo que debemos hacer. Por eso yo en mis 80 años los invito a ustedes, que vayan ustedes a la sala Ana Julia Roja, UNIARTE, Antigua Ateneo de Caracas, ¿no es verdad? A las dos de la tarde, el día domingo 29, a la cual cumplo 80 años, ¿no? Ahora, no es un cumpleaños cualquiera. Tú estás desde los cinco años en el mundo del teatro. El grupo Tepo, que era muy conocido. Que trabaja mucho con los trabajadores, que había todo un trabajo de eso. ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué te dejó eso en tu vida, además de esa energía que nos tienes aquí hoy en la mañana? Me dejó que los trabajadores son los grandes artistas del mundo. Que ahí donde tú estás, ¿no es verdad? Sentado, ¿no es verdad? Es precisamente una obra de los trabajadores. Que esta mujer tan bella, ¿no es verdad? Y tan hermosa, tiene la cara pintada con sus labios bellos, ¿no es verdad? Eso es de los trabajadores. Esa pintura no lo hizo el señor Rico y el señor ingeniero, sino lo hicieron unos sobreros, metieron allí toda esa cantidad de cosas. Lo sacaron de la tierra, sudaron. Y por ellos, yo siempre he dicho, proletarios del mundo, como dijo Marx, ¿no? Y Engels, unidos. Quería mandarle un saludo a mis antiguos compañeros. Yo estuve aquí. Yo estuve trabajando aquí, ¿no es verdad? Y enseñé a muchos la respiración intercostal, que está la orden, para hablar mejor, para hacerlo mejor, ¿no? Y otras cosas más que sé. Yo soy escenógrafo, soy iluminador, soy poeta. Yo quiero su opinión sobre el movimiento de teatro César Rengifo, que ha traído a niños, jóvenes, de nuevo al teatro, y ha invitado a muchísima gente a este... ¿Qué opinión le merece? Bueno, me parece extraordinario, maravilloso, estupendo. Pero ellos tienen que leer a César. Porque César no es eso que ellos están haciendo. Aunque lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero César es mucho más que eso. César es una persona que comenzó a pintar, a dibujar desde los seis años, hasta el último día que murió. En la noche estaba pintando. Y pasó por todas las... Si se quiere decir, las secuencias de las artes plásticas. Hizo dibujos, hizo retratos. Hizo, por ejemplo, una maja de desnuda con unas zapatillas rosas. Por cierto, ¿no? Bellísimo, ¿no? Bueno, César hizo escultura, César hizo murales. Son dos murales maravillosos y estupendos. Donde está el mito de Amalivaca, donde es nuestro origen, ¿no? De los caribes, con los tamanacos, ¿no? Bueno, y César no solamente hizo eso, sino que también fue un gran periodista. Pero también fue titiritero. Pero también César fue el único dramaturgo en el mundo que ha escrito la historia del teatro. ¿No era el único dramaturgo en el mundo? Shakespeare muy grande, ¿no era? Y Calderón de la Barca y Tirso de Molina y otros más del mundo, ¿no? Ok, pero eso nos hace ver que César es el único. ¿Qué es lo que se hace con César? Sí, yo monto las cosas de César y las recito. ¿Conociste a César? Sí, cómo no, cómo no. Yo conocí a César. ¿Quién era César Rengifo para ti? César Rengifo era un gran hombre, maravilloso, estupendo, extraordinario. Amigo, no verdad, camarada y padre mío. Y he montado sus obras, creo que es uno de los que más he montado sus obras. He montado, por ejemplo, El Canto de los Hombres Amargos. He montado también María Rosario Navas, Joaquina Sánchez. He montado también Se Espiga Sembrada en Carabobo. Todas esas obras las he montado. Bueno, pues usted puede imaginar con 80 años, ¿no, verdad? Y haciendo teatro en los 75, ¿qué es lo que yo no he hecho? Yo he hecho clásicos, yo he hecho Puente Ovejuna, yo he hecho La Vida en Sueño, que es muy lindo lo de Calderón de la Barca cuando dice Hay mísero de mí, hay infelices. Apurar cielos pretendo ya que me tardáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Y aunque si nací ya entiendo qué delito cometí. Bastante caos ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mi desvelo. Dejando a un lado sígalos el delito de nacer. ¿Qué amas os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Y si los demás nacieron, ¿qué privilegio tuvieron que yo no gocé jamás? Vale, gracias. Mira, un saludo a mi compañero, que aquí está Tomás, que es poeta. Que es poeta. Y hijo de Villegas, ¿no? De Cruz Villegas. De Cruz Villegas. De Alejandro. Y de Alejandro Cruz Villegas. Saludamos a Tomás. Y te agradecemos a ti que hayas venido con esa poesía, con esa alegría. Y te vamos a desear feliz 80 años, feliz 80 años. Esta entrevista es Chucuta hoy. No, no, la vamos a hacer otra palabra. Y este domingo, en la sala Ana Julia Roja, te vamos a ir a cantar el cumpleaños feliz. Gracias. Porque te lo merece, Yorlando. Yorlando, por esa resistencia, por esa valentía y por todo lo que ha hecho por el teatro venezolano. Bueno, nos vemos al próximo. Y te falta todavía. Mira, una sola cosita, nada más. Mira, yo quiero la unidad de mi país. Somos venezolanos. Tenemos una patria grande por todos los lados. Unámonos. Ustedes, los que no tienen el conocimiento seguro de lo que es nuestra tierra, lean, averigüen. No se dejen llevar por las propagandas del Pentágono, las multinacionales y los imperialismos. Unámonos con un solo puño, como decía nuestro Bolívar. Unidos somos más fuertes. Gracias, gracias a Yorlando Conde. Y gracias a ustedes. Y por supuesto, nos vemos este próximo lunes en otro programa de Encendido. Chao, chao, Venezuela. Mi mensaje de esperanza lo acaba de dar el señor Conde. Venezuela nos tiene y nos tiene así. Ojalá que todos nosotros podamos llegar. No sé si a los 70, a los 80, pero así, animados y amando a Venezuela. Nos vemos el lunes.